Boris Johnson ha pedido perdón por saltarse las normas en plena pandemia. El primer ministro británico ha asegurado que se siente muy arrepentido por haberse saltado las normas en plena pandemia y ha asegurado que es consciente de los daños que pudo causar por el caso Partygate. El Parlamento británico tomará la decisión este jueves de si abrir una investigación o no contra el primer ministro británico. Lo que está claro es que Johnson ha tratado de transmitir a los ciudadanos y a los diputados su arrepentimiento por este caso.